Para mí está un tremendo compositor, un día suena que tiene tanta composición que no está por nada, me suelo en vosotros, grabar, a fuego, también. Sí, ese merecerá un aplauso. Y es aquí, un día pienso que mi casa nos gusta tener en fin de año, es un pieza, bueno, para no saber, año no, cuando no. Es aquí, llama... ¿Está claro? Un, dos, tres... 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 A que te fecha, a que te pa, a mi puedo correr, a puta boca, a puta papay A mi dice en camisa, pa nos bailar, a mi dice en camisa, pa nos pa Diosar Ay, yo, mal a la vida a donar, un corazón vibral, mal a la vida a donar Un corazón vibral, mal a la vida a donar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!